Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos una nueva review de tableta, pero no solamente de una tableta, sino de tres tabletas. De estas tres que tengo por aquí, que son las tabletas de la X-Series de Huion. ¿Y qué son estas X-Series? Pues es que Huion está celebrando su décimo aniversario, diez años haciendo tabletas. Parecen pocos, pero parecen muchos a la vez. Es extraño. Hace diez años haciendo tabletas, en los que la verdad es que la marca ha mejorado brutalmente y que a día de hoy está compitiendo por los primeros puestos a nivel de fabricantes de tableta. Y concretamente estas tabletas son la serie X, como hemos dicho, y son tres tabletas que probablemente sean las más económicas que hay este año, porque tiene unos precios ridículos, ¿vale? Tenemos una tableta muy pequeñita, como es esta, que es la... voy a deciros los nombres. La Inspiroi... no sé cómo se pronunciará eso. H420X, tenemos la H580X, que es un poquito más grande, y ya el tamaño gigante, que es la H610X. Pepinazo. Por lo que he estado viendo, son un pepino de tabletas, he estado viendo por ahí algunos vídeos de otra gente que las estaba probando, y tiene una pinta increíble. Así que en este vídeo vamos a hacer el clásico... sin tirarlas, por favor, que valen dinero. Poco, pero valen. El clásico unboxing más review más un pequeño test para ver cómo se sienten. Así que, sin más dilatación, vamos a empezar con el unboxing. Vamos allá. Vale, pues... Ahora sí, vamos con el unboxing. Vamos a empezar por la pequeñita, que es una de mis favoritas. Esta tiene una cosa curiosa, que es que se puede utilizar con el celular, con el móvil, y a mí eso me flipa, porque nunca he usado una tableta con el móvil, y he visto gente que dibuja con el móvil y que es una locura. Vale, esto hay que abrirlo, que no lo he abierto todavía. ¡Yepa! Vale, y a ver qué tenemos por aquí. Lo primero que encontramos es, por supuesto, la tableta, como siempre, que es muy pequeñita. ¡Guau! Es muy, muy pequeñita. Tengo ganas de probarla esta. Es chiquitina. Esta es el área de trabajo, ¿vale? Luego veremos las medidas y demás. Pero bueno, viene la tableta y viene el cable para conectarlo. Muy bonito. Se nota que es de calidad. Y luego, a ver, vamos a sacarlo todo. Tenemos un adaptador para el cable, que esto nos sirve para también conectarlo con el teléfono móvil, con el celular. Nuestro lápiz, nuestro pen, o pencil, nunca sé cómo se llama esto. ¡Qué bonito! Tiene un acabado muy bonito. Y bueno, viene ahí con una puntita puesta, pero por supuesto, aquí nos vienen, aparte del manual que nunca me leo, unas puntas de repuesto, que estas puntas, como sabréis, duran cientos de millones de años, o si no lo sabéis, pues os lo digo yo, y un chismecito, una especie de anillo, para poder ir cogiendo las puntas de aquí, sacarlas del lápiz y meter la otra punta de repuesto. Y ahora sí, vamos allá con la H580X. ¡Uepa! Que la liamos. Pues lo mismo, lo primero que encontramos es la tableta, este ya es bastante grande, esta de hecho tiene un tamaño de tableta mediana, ya no pequeñita, es bastante grande, el área de trabajo está muy chula, es un área de trabajo grande en comparación con las típicas tabletas pequeñas de principiante. No muy grande, no mucho más grande, pero es un pelín más grande. Y luego por aquí que encontramos más cositas, por supuesto, el cable con su adaptador, el lápiz, aquí está exactamente igual que el de la tableta pequeña, y como novedad, en este nos viene una base, un soporte para nuestro lápiz, que esto se apoya ahí y metemos nuestro lápiz ahí, y ahí lo podemos tener en nuestra mesa de trabajo y cuando queramos trabajar, pues lo cogemos y tal. Y la cosa interesante es que en esta base es donde vienen, si lo desenroscamos, nuestras puntas para sacar la punta de nuestro lápiz y poder intercambiarla. Y no viene anillo de este de cerrar porque se hace con esto de aquí, de hecho te ponen aquí las instrucciones, que simplemente metes la punta, aprietas un poco, tiras y la punta sale, y ya podrías cambiarla. Y vamos ahora sí con la última, que es la tableta grande, de la Inspiroi, tengo que aprender a pronunciar esto, Inspiroi, 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 H610X, que es la tableta grande, ¿vale? Vamos a proceder. Ahí la tenemos. Esta sí que es tocha, fijaos el tamaño que tiene. Vamos a sacar. Y esta sí que es un pedazo de pepino de tableta, ¿vale? Viene a la tableta con un área de trabajo también muy grande. Como digo, lo veremos después en las especificaciones técnicas. Yo creo que esta traía lo mismo que la anterior. Es, bueno, pues el panfletillo, nuestro lápiz, los cables con adaptador y la base para nuestras puntas. Realmente es exactamente igual que la mediana, solo que el tamaño de la tableta, pues es mucho mayor. Pues esta tiene un buen tamaño, ¿eh? Esta es poderosa. Esta ya es muy, muy pro. De hecho, conozco a más de uno que trabaja de forma profesional con una de estas y, bueno, pues no hace falta más en la vida. De hecho, conozco a más de uno que no le gusta el tema de las pantallas y le prefiere trabajar así directamente aquí mirando al monitor y ya está. Pues muy chula. Vale, pues vamos ahora sí con las especificaciones técnicas, con las características, con números, datos reales por los que estas tabletas merecen la pena, ¿vale? Vamos primero con las dimensiones de las tabletas. Esta pequeñita, como veis, es tamaño mano. Os leo las dimensiones. Tiene 17,2 centímetros por 10,9 y de ancho son 7 milímetros, que creo que es más o menos el ancho de todas. Milímetro arriba, milímetro abajo. Ese es la zona, o sea, el tamaño de la tableta en sí. El área de trabajo, ¿vale? En función a si es para trabajar en ordenador o si es para trabajar en Android, en Android Mode, como dicen aquí. Básicamente es estas marquitas que tenemos aquí y tiene más o menos el tamaño de una pantalla de celular, de pantalla de móvil. Entonces, yo esta tableta creo que es muy cómoda si vais a trabajar en el móvil, ¿vale? En el celular, que sé que hay mucha gente, muchos de vosotros que trabajáis en celular porque no tenéis un laptop portátil o monitor o lo que sea y trabajáis ahí. Entonces, puede ser muy interesante para eso. Para trabajar en laptop, igual esta tableta es un poco pequeñita porque en proporción aquí haces un gesto muy pequeño y en la pantalla del ordenador te hace... Y a lo mejor es un poco más raro, pero para teléfono tiene que ser súper top. De hecho, la probaré luego, que me apetece probarla. Y a lo mejor para portátiles que tengan una pantalla un poco pequeña, pues seguramente también va muy bien, sobre todo si estáis empezando en todo este mundillo y si no está el presupuesto para más que pillar una tabletilla así pequeñita, que es súper, súper asequible, ¿vale? La mediana, como veis, es bastante más grande. De hecho, es varias veces la pequeña, por lo menos casi tres veces la pequeña. Y el área de trabajo es mucho más grande, ¿vale? Las medidas de la tableta son 27,6 por 17 centímetros. De alto es un milímetro más, son 8 milímetros. Sigue siendo muy ligera, tiene una pinta muy robusta, muy buena. Y el área de trabajo es aproximadamente como medio folio, pero apaisado, ¿no? Un poco más medio folio, pero alargado. Y tiene unas dimensiones muy guay, ¿vale? Está para trabajar ya, digamos, a nivel profesional. Es muy útil para trabajar en móvil. Es un poco más grande que la pantalla en móvil, lógicamente, pero puede ser interesante. No sé qué tal iría. Pero ya para laptop, para monitor, funciona yo creo que perfectamente. Yo estuve trabajando durante mucho tiempo con una tableta de estas dimensiones y me iba de maravilla. Te acostumbras rápido, ¿vale? Además, esta es más grande y, de hecho, yo creo que es la que yo tenía, con lo cual tiene que ser muy cómoda. Además, esta tableta, a diferencia de la pequeñita, tiene ya botones de atajo de teclado. Con lo cual aquí puedes configurarlo para que, si quieres que Control-Z sea este, pues Control-Z. Configuras este para que sea la herramienta de lápiz. Si se te ponga el lápiz, esta para la goma. Y tiene, pues son, al final, 6, 8 botones configurables para atajos de teclado, que está muy muy bien y se utilizan mucho. Y vamos ahora sí con la tableta grande, cuyas dimensiones son 32,4 cm x 20,5 y de alto son 8 mm, igual que la anterior. Está muy bien, muy ligera. Ya os digo, es que es súper, o sea, se las ve de calidad, consistentes, no las típicas estas que son como, que parece que se van a partir de la nada. Tiene una pinta muy guay. Esta también tiene sus 8 botones configurables y el área de trabajo es muy grande. De hecho, es del tamaño, yo diría que de un folio casi, es que no tengo un folio por aquí, pero... Sí, esta tableta tiene más o menos la dimensión de un folio. El espacio de trabajo es un poco más pequeñito, ¿vale? Y un poco más apaisado. En general, casi todas las tabletas ya tienen esa forma un poco más apaisada, pero es un área de trabajo bastante grande y que para hacer trabajos, como digo, profesionales, pues, sin duda, una muy buena opción. Sensibilidad a la presión. Estas tres tabletas, las tres, tienen 8192 niveles de sensibilidad a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cogemos nuestro lápiz y queremos pintar sobre nuestra tableta, esta tableta va a ser sensible a la fuerza que estamos haciendo nosotros. Con lo cual, podemos modular la línea, podemos apretar más y que la línea sea más fuerte o más ancha, más lo que sea, o apretar menos y que sea más fina. Tiene todos esos niveles de sensibilidad a la presión. Las tabletas han avanzado muchísimo en esto y cada vez tienen más niveles de presión. Yo ya no sé si son importantes que haya más porque ya no sé si el ser humano es capaz de percibir tanto, pero tiene muchos, o sea, son la leche. Y nada, así como otro dato destacable y que es importante es que no tienen nada, tiene baterías, ¿vale? La tableta va enchufada directamente al ordenador con un único cable, lo cual es súper top y el lápiz no lleva baterías ni nada, con lo cual es muy cómodo. Antes los lápices podían llevar baterías y cosas o pilas o tal y era un tostón infernal, pero ahora va todo con baterías y va genial. Y nada, si queréis ver más datos técnicos vais a tener la web de Huyon en la descripción para que podáis ir a echarle un ojo porque ahí os viene, pues yo que sé, el peso de la tableta para el que le interese y sea un exquisito del peso que tienen sus tabletas o una serie de datos técnicos más. Pero bueno, yo he querido aquí destacar estos que son los que creo que son más importantes y a tener en cuenta. A la hora de instalar los drivers es súper sencillo, es como en todas las tabletas, simplemente tienes que irte a la página web de la marca, en este caso a Huyon.com, vamos a support, download. Y aquí nos aparecen todos los softwares de todas las tabletas, así que simplemente vamos a poner aquí el modelo de nuestra tableta, en mi caso es H580X, le damos a intro y nos busca nuestra tableta. Y aquí abajo, bajamos un poquito y aquí nos viene H580X, Windows, Mac OS, en mi caso es para Mac y en este caso voy a elegir la última fecha, que es esta, y descargar, driver, fecha, aquí, download. Una vez descargado simplemente hay que darle doble clic y seguir los pasos y nada, después de aceptar mil cosas y aceptar que se descarguen los programas y demás, ya tendríamos instalados nuestros drivers. Y una vez terminada la instalación nos aparecerá en pantalla un programita para configurar nuestra tableta y donde podremos configurar cosillas de la tableta como son las teclas de atajo de teclado, como hemos dicho. Podremos configurar el área de trabajo, ¿vale? Para ver cómo es esa zona, ese área de trabajo de la tableta con respecto a nuestra pantalla, ¿vale? Podremos modificar algunas cosillas. Podremos modificar cosas sobre el lápiz, donde podemos cambiar los botones del lápiz para que sean atajos de teclado también, pues en este caso está configurado como el botón derecho del ratón y como la letra E, que la letra E creo que es la goma. Y por último, pues aquí tenemos el ajuste de la presión del lápiz, ¿vale? Donde podemos modificar estas curvas para que sea, pues en función a cuándo apretemos, pues que esa curva, esa sensibilidad sea diferente. Pero yo en principio lo dejo todo tal cual está. Aquí tenemos también la prueba de presión porque podemos utilizar nuestro lápiz para dibujar sobre eso y ver cómo pintaría en función a nuestra fuerza, nuestra presión sobre la tableta. Así que nada, listo. Vamos a probar esta tableta a ver qué sensaciones da, pero ya te digo que con lo poco que he hecho aquí ya me ha estado gustando. Tiene buena pinta. Vamos a hacer algún dibujillo rápido para ver esas conclusiones finales y esas sensaciones con esta tableta. Parezco presentador de televisión con esta tableta. Vale, pues ya tengo todo aquí colocado y vamos a hacer algunas primeras pequeñas pruebas para ver cómo se siente esto, ¿no? Vamos a coger un negro, pero no un negro tan bestia. Y nada, vamos a tirar algunas líneas. La verdad, la sensación general es muy buena. O sea, es muy grande la tableta en comparación con la otra que tenía yo en su momento. No estaba acostumbrado ya a esto. Está muy bien. Al final, cuando la tableta es un poco más grande, cuanto más grande al final es más cómodo, salvo que nos pasemos mucho, ¿no? Pero en general, si tiene un buen tamaño es mucho más cómodo de usar porque tienes más facilidad para el detalle, digamos, ¿no? Pero es más fácil latinar. Vaya, igual que a la hora de dibujar es más difícil dibujar bien en súper pequeñito que si hacemos un dibujo grande donde es más fácil calcular esas medidas que no en tan pequeñito. Pero, en cualquier caso, la sensación general es muy buena. Vamos a probarla un poco haciendo algún dibujo de una pose, como hago en todas las reviews. Y, sí, sí, ¿no? La sensación es muy buena. La sensibilidad a las lesiones está muy guay. Me gusta, es muy pro esta tableta. Vale, vamos a probar a hacer una pose rápidamente. Posee de dos minutos y a ver qué tal esas sensaciones. Vamos allá. Pues ahí estaría. Sensaciones generales. Me gusta mucho esta tableta. La sensación, a la hora de trabajar, tiene una textura bastante interesante que se asemeja, intentan asemejarlo, yo creo, un poco más a ese rollo papel, ¿vale? Tiene un poco de rugosidad y la sensación es muy cómoda porque no es como otras tabletas que te resbala el lápiz y es como muy... Sino que aquí es una sensación, eso, como más de papel, más de que notas como estás rascando, ¿no? Pero, digamos, que se entienda, ¿no? Que estás apoyando el lápiz sobre una superficie, no es como si deslizase. Y eso es muy cómodo. Es grande. Comparado con las que yo he utilizado hasta ahora, que yo siempre que he utilizado tabletas sin pantalla han sido muy pequeñitas, este área de trabajo me resulta súper grande. Y eso que, para la mayoría de la gente que trabaja a nivel profesional, yo imagino que tienen tabletas de estas o como la grande, que ya tiene que ser una locura. Pero para mí esta, comparado con la que he estado utilizando los primeros años en los que he trabajado en digital, tiene un área súper grande. Yo empezaba a echarle la línea y digo, ostras, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¿Dónde están los menús? Tenía que salirme casi. Es como, se nota un montón y trabajar así es como, es mucho más cómodo, ¿no? Que en una tableta pequeñita que haces un trazo pequeño y de repente en la pantalla haces... Es muy cómodo. Las sensaciones generales son muy guays. El lápiz es muy cómodo de coger también con su gomita y estas cosas. Las configuraciones, pues prácticamente todas las tabletas ya que tienen así los atajos de teclado y esto de aquí son más o menos parecidas, con lo cual tampoco tienen mucha cosa. Pero por el precio que tienen estas tabletas a mí me parecen brutales. Sobre todo eso, para gente que esté en tema de iniciándose en el dibujo, si tienes algo de ahorrillos, esta tableta, por el precio que está tirada, es que son súper baratas las tres. Esta está muy muy bien para empezar. De hecho, es grande. Está muy bien esta. No sé la pequeña. La pequeña la probaremos, si queréis, como digo, en otro vídeo para utilizarla con el móvil, con el celular, que yo creo que puede ser muy divertido. Y la grande es que tiene que ser una locura. O sea, la grande ya es de estudio profesional. Tiene que ser, vamos, súper cómodo además trabajar con esa. Así que, nada, nada. Poco que añadir. Sensaciones en general, muy cómodo. Me gusta mucho esta tableta. Y nada más. Aquí vamos a dejar el vídeo. Unas muy buenas tabletas, por lo menos así, en primeras sensaciones, súper top. De la verdad que, y lo diré, de las que he probado, de las que mejor sensación dan así de primeras. Huion tiene una calidad cada vez mejor y se nota, se nota. Es muy muy top. Así que, nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Tendréis el link en la descripción para echarle un ojillo, si queréis, además, especificaciones técnicas, o cotillar más las tabletas y demás. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que os hagáis felices, chicos. Un besazo. ¡Mua!